Paso, noche se entera pensando en tu amor Yo deseando que no estés con él Fue muy bien, sabes que él a ti te engaide, te daño Y termines temiéndole a él Él no merece tenerte mi amor Vivo soñando que no estés con él Fue muy bien, sabes que él a ti te engaide, te daño Y termines temiéndole a él Héctor y Tito, Trevor Clan, Lulito Por you, my loba, pa' que te enamores Yo solo quiero que olvide su nombre Él a ti te engaña, yo solo es de un hombre Cuando te dejes, solo te asombre Vente conmigo y volarás su nombre Olvida su nombre y su cara Su calor, su cama y su agua Sus palabras no van a entrar Porque el águila tú derramas ¿Por qué no eres mi amor? ¿Por qué le temes? Dímelo ¿Por qué sigues atada de ese hombre? Y solo te brinda tristes y dolor ¿Por qué no eres mi amor? ¿Por qué le temes? Dímelo ¿Por qué sigues atada de ese hombre? Y solo te brinda tristes y dolor Mientras yo me quedo aquí por ti esperando En el mismo lugar, en el mismo balcón Donde te entregué para ti mi corazón Olvida lo que no es tu bello No es tu bello No es tu bello No es tu bello Olvida lo que no es tu bello Yo solo te brinda por mi de su nombre En la triste caña y eso no es de un hombre Cuando te brinda siempre no te asombre Venga conmigo y borrarás su nombre No dejes que te arrojé la costumbre Dame tu amor y me gasto de un hombre De punto a mí mi corazón tiene hambre Te voy a hacer que me olvide su nombre No le dé más a él No le dé más a él Yo Él es dueño de tu piel Yo Y yo siempre estaré A tu lado Yo, yo Tuni Tuni Noriega Carlos Bernia Avísame Yo Hey Mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde Ya sola voy a tenerte mía Voy a besuquear de todas Mañana avísame si acaso no me te incomoda Para mí ya no hay que sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti A cualquier hora Y por todo lo que pienso en la directora De que te quema un calco y recorte en mi hora Yo lo que quiero es que salga Que a ti te cañora Nunca pasar por favor que pasan las horas Yo solo quiero que tú me demuestres Que eres una muchacha decente Y aunque en el brazo llevo tatuajes Dice la gente Yo soy un ganto pero todos mienten Lo gaco que llega el fin de semana Pa' meterle la cabra a tu hermana De que vas pa'l cine con tus panas Y vuelvo a hacer tenerte en mi cama Nunca madrugas para ir a la escuela Siempre me llamas por si el timbre no suena Yo dando ronda esperándote afuera Y tú te asomas cuando mi canción suena Hay demores de que te enamoraste Y a tus amigas de mi le contaste Y aunque muchos dicen que soy gante Nadie podrá tener este romance Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio vanda por la tarde a sola Voy a tenerte mía Voy a besuquearte toda Bueno, ya no avísame si no me te incomoda Para que ya no te sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti Yo mataría por ti a cualquier otro Héctor y Tito Luritún y Noriega Con más flow Ya tu miranda con la mía están saciéndose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos fuertes Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que no sumo a fuego Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Dale bote la sexta la automática Yo soy tu tante mami, dale mi lunática Dale morena que tu bares mi psicótica Morena ya le puso tus signos vitales Pa' que boteaste con los anormales Estás buscando que el moreno te acorrale Y ya tu sabes, dale tontas Dale morena, tiene un charbote Dale moreno que no sumo a fuego Que mucho toque en estos otros tapotes Dale bambino, dale a fuego Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que no sumo a fuego Bote la que seguille a cocorote A donde lo pillemos nos vamos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, dale morena Dale morena, vamonos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que no sumo a fuego Dale morena que no sumo a fuego Dale morenoworth, dale moreno Dale moreno, dale moreno que no sumo a fuego Y a tu mirada con la mía están saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Hey, a la reconquista, das las vainigas Pelina, tu cuerpo es tan provocante, que me lleva a mirarte a robarte Ya soy loco, caca, voy a soltarte, y bailando hasta la noche pelina Tu cuerpo es tan provocante, que me lleva a mirarte a robarte Ya soy loco, caca, voy a soltarte, y bailando hasta la noche pelina Tu cuerpo es tan provocante, que me lleva a mirarte a robarte Ya soy loco, caca, voy a soltarte, y bailando hasta la noche pelina En su cuerpo estamos a abusar de que me llevo a mirarte arrogante Mi primera felina se parece a Melina, le encanta a los bañetina Ella es tremenda asesina cuando me ves de canina Como roca de fila, le gusta la gasolina, le dicen la babina Mi segunda felina se llama Catusca, en la cama es bruca, pero no es buduca El bari la busca, pa' que ella se luta, en la suco duca, camela se luta Ok felina, ya llego tu gato, tu felino santo, ya lo va a tomar Oye felina, ya llego tu gato, tu felino santo, ya lo va a tomar Tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico esta canción Tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico esta canción Tú quieres mambo felina, toco mambo felina, esto es mambo felina, vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina, toco mambo felina, esto es mambo felina Pelina, su cuerpo es tan provocante Ya me llevo a mirarte chocante Ya estoy loco, caca, me culpaste Y bailamos toda la noche Pelina, su cuerpo es tan provocante Ya me llevo a mirarte chocante Yo soy loco que acabo de soltarte Y bailemos toda la noche Tu quieres mambo felina, toma mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Mi tercera felina, se parece a Taina Pa' perrear no hay cacima, se te tira de encima El tollo de la misma, de ayer nara en la fina Quiere casar con piscina, tiene la goma y la ruina Yo, tu no querías reggaeton Hasta a mi copia le dedico esta canción Yo, tu no querías reggaeton Hasta a mi copia le dedico esta canción Felina, tu golpes a un trobo sante Yo me llamo a mirarte tomarte Ya soy loco que acabo de soltarte Y bailemos toda la noche Felina, tu golpes a un trobo sante Que me llevo a mirarte tomarte Yo soy loco que acabo de soltarte Y bailemos toda la noche Felina, 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 Felina Estoy listito Lulito, si no llega De Guadalmas, cartera Estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta y cuando yo a ti te coja De Guadalmas, cartera De Guadalmas, cartera Estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil Tú eres un cabete Si no tienes el palizo, te pongo el maldete Yo corro por la cuenta y te regalo el flete Si tú eres la contrara, yo soy el giguete Que baile los maleantes, te fijo al carete Mami, tú quieres candela Estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta y cuando yo a ti te coja De Guadalmas, cartera Estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta y cuando yo a ti te coja De Guadalmas, cartera De Guadalmas, cartera De Guadalmas, cartera De Guadalmas, cartera Que yo ando con el bóster y lo bombardece Oiga a mí no falté que este jugador fuerte Te doy dos palabras si tienes clientes Me busca tu amiga si esto le somete Que yo ando en el BM con mis dos sententes Llegó el cagotino y que nos promete Si estás desamparada busca los motentes Que hoy estoy muy fácil y con capacete Y tengo más distinto que el libro pretende Si estoy fácil tú me tientas y me pongo más difícil De la venta, yo no sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela Si estoy fácil tú me tientas y me pongo más difícil De la venta, yo no sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela Héctor y Cito, Lunitune y Noriega Van a seguirla usando los cocorotes Toma Yo te buscaba, no te encontraba y quería más de ti Tú me mirabas enloquecida y tú querías más de mí Yo te buscaba, no te encontraba y quería más de ti Tú me mirabas enloquecida y querías más de mí De mí Lunitune y Noriega Los cocorotes Este atentado más de vida está rozándome Está alojándote y tu cuerpo provocándome Vamos maniáticos, arrebátame pegándote Los cocoros calentando y azotándote Cambio mirada con mirada, estás frustrándome Pero tú intento desecar y apareceándome Y solo el sueño me desea devorándote Y yo bailándote, sigo azotándote 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 Si tú me tientas yo te doy candela Yo no soy saltero, no me prendas vela Y si te pillo, me pide cabela Lando con mis perras, pues hay que te celas Si tú me tientas yo te doy candela Yo no soy saltero, no me prendas vela Y si te pillo, me pide cabela Lando con mis perras, pues hay que te celas Pero la noche nos llamaba Y tu cama lo sentía Cuando despertamos era tarde Porque ya tú eras mía No me reviento, pues tu corazón me vela Pégate que te voy a dar más candela Ya yo estoy suelto y tú estás más suelta Pégate que te voy a dar más candela Pégate que te voy a dar más candela Yo soy el caco de la finadera Pégate que te voy a dar más candela 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 Estamos vivos y peleando, Lomo Salve te está cazando, estamos vivos y peleando, y la canuela la está montando, estamos vivos y peleando, amigas del colegio me están tentando, estamos vivos y peleando, que está tu coqueto, te está cazando, hay mal de fuego que te está tirando, que en aquel oro le estamos pasando, y de parante estamos vivos y peleando. Cae la noche y yo voy tras de ti, que tus amigas se desviven por mi, yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir, y yo voy, 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 voy tras de ti. Cae la noche y yo voy tras de ti, que tus amigas se desviven por mi, yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir, y yo voy, 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 voy tras de ti. Tú vas a ver la que esta noche es de derrol Tú vas a ver la que esta noche es de derrol Tú vas a ver la que esta noche es de derrol Tú vas a ver la que esta noche es de derrol Esta noche es de derrol Aquí no hay miedo, voy pa'lante, perro A mí está roncando solo un e-roll Papi, yo no ronco y te voy a pasar el macacero Esta noche te voy a meter el perro Aquí no hay miedo, voy pa'lante, perro A mí está roncando solo un e-roll Papi, yo no ronco y te voy a pasar el macacero Esta noche es de derrol Tú no tienes miedo, tú no tienes miedo 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 Yo no tengo miedo Para que hay lucha, llevo el perro en la cauta Como balonteros en la puta, baila la pelucha Quiero que tomamos la casucha Quizás mucha perra y mucha chucha Pa' no coja lucha Que si la cuarenta se te embucha Pa' no te mantelar que la catrucha Dale que la fucha Vamos a hacer los cantos en la ducha Mami, tienes miedo, solo escucha Tú vas a ver la que esta noche es de derrol Vas a ver la que esta noche es de derrol Ejo, ejo, vas a verla que esta noche es de derrol Ejo, ejo, vas a verla que esta noche es de derrol Esta noche te quiero, aquí no hay miedo, voy pa'lante entero Mami está roncando son negros, papi yo no ronco Y te voy a pasar el matanqueo Esta noche te voy a pasar el matanqueo Aquí no hay miedo, voy pa'lante entero Mami está roncando son negros, papi yo no ronco Y te voy a pasar el matanqueo Esta noche te voy a pasar el matanqueo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Tú no tienes miedo, yo no tienes miedo Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Y te quiero ser corruja, vamos a darle fuego a los perrucas Vaya yo te grande mamacuca Dice la machuca, que ellos se lo sienten en la luca Que todos nos vengan pa' la nuca Tú vas a verla que esta noche es de derrol Tú vas a verla que esta noche es de derrol Tú si quieres de esto toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, déjeme realento, coger movimiento Venga tan celosa por mí, por mí Tú si quieres de esto toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, déjeme realento, coger movimiento Venga tan celosa por mí, por mí Perreo pa' mi perreo Perreo pa' mi perreo Perreo pa' mi perreo Perreo pa' mi perreo Ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me pregunta si yo tengo esposa Chica, gata celosa, déjale la ignorancia Te quiero asustarte y esas son mis ansias Si logro pillarte y darte la sustancia Van a recogerte mami en ambulancia Y te pregunto, ¿te gusta cuando estás enterosa? Azótame Toma gata celosa Y te pregunto, ¿te gusta cuando estás enterosa? Azótame Toma gata celosa Es mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye gata celosa Es mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye gata celosa Perreo pa' mi perreo Azótame Perreo pa' mi perreo Azótame Perreo pa' mi perreo Azótame Duro, 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 duro Fica, gata celosa, es empresaria Siempre está pendiente a mi cuenta bancaria Ella no falta más Valencia es picaria Tiene parte a mí que me tirada varia Ella me seduce con mi inteligencia Parte a mi yada, ella pidieron clemencia Cuando la toco, no me pone resistencia Y si la azoto, recogela en emergencia Ella pregunto si Valentino a ti te rosa Azótame Toma gata celosa Ella pregunto si Valentino a ti te rosa Azótame Toma gata celosa Usa mi mirada y mi cuerpo que te pone mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo sueña Oye gata celosa Perreo pa' mi perreo Azótame Perreo pa' mi perreo Perreo Azótame Azótame Duro, duro, duro Héctor y Tito Looney Tunes Vamos a hacer algo y de que voy a estar jugando Tierra Tierra Dale que empezó la cartelera No estás gritando con tu cuerpo No estás gritando con tu cuerpo Y si te busco tu pasión se desespera Pa' que no bailen las mujeres solteras Tú y yo bailando toda la noche entera Tú y yo desenfrenados por esta pasión morena Tú y yo bailando toda la noche entera Tú y yo desenfrenados por esta pasión morena Báilalo rápido, lento como quiera Que tu cara o la mija me desespera Y estoy loco por tenerte mi negra Y pasar la noche entera Báilalo rápido, lento como quiera Que tu cara o la mija me desespera Y estoy loco por tenerte mi negra Y pasar la noche entera Tierra, dale que empezó la cartelera Me estás gritando con tu cuerpo para tu herida Y si te busco tu pasión se desespera Pa' que no bailen las mujeres solteras Tierra, tierra, dale que empezó la cartelera Me estás gritando con tu cuerpo para tu herida Y si te busco tu pasión se desespera Pa' que no bailen las mujeres solteras Tú y yo bailando toda la noche entera Tú y yo desenfrenados por esta pasión morena Tú y yo bailando toda la noche entera Tú y yo desenfrenados por esta pasión morena Esto es listito Looney Tunes Yomal, el novato del año Compadre, cayó la bendición Te lo dije, te lo dije Ya lo perdí Acuérdense chicos Que la gloria es de Dios Se los dije Toma ¡Gracias por ver el video!